El periodista John Uriarte Laucirica es un hombre espectacularmente poliédrico, además de una excelente persona con un estupendo sentido del humor. En suma, para la cofradía de Begoña, en este ámbito, John Uriarte encarna a todas las personas que, desde su oficio de periodistas, cumplen con el último mandato de Jesús en la tierra. Id y anunciad mi palabra a toda criatura. No nos cabe la menor duda de que la macho de Begoña está satisfecha de quien proclama su nombre Urbi et Orbi y de que la cofradía lo haya elegido como uno de sus de ella, Romeros, de honor. Muchas gracias, John, en nombre de la cofradía y del pueblo de Vizcaya. Begoñako ama, Virgínaren, ooresko Romero, autatuai, san, intxala, san, eustíenean, pensad un eban, jende asko que isango ebala, miritu eta raso igellago de Romero isateko. Eta hori esanda, Romeroko, Begoñako, igoeran, irekin, bate, giteran, imatzenzaituen, ya sabéis que día es, el 10, el día anterior a la Virgen y desde aquí partiremos el 10 de octubre. Os espero en este mismo lugar para subir hasta la macho de Begoña. Es que recasco.